No, la verdad no he podido jugar con él, no hemos hecho muchos trabajos de campo, pero lo que le he visto es, es un muy buen jugador y espero si me toque con él aprenderle mucho. Y si ha hablado un poco con él, ¿qué dice del fútbol argentino? Posiblemente dos rivales en fase de grupos de libertadores. Sí, sí, he tenido que dialogar un poquito con él y bueno, dice que, como todos sabemos, si pasa Racing, bueno, no sabemos, son muy rivales históricos, dos de los mejores equipos de Sudamérica, entonces van a ser partidos muy complicados, pero tenemos un grupo muy bueno para afrontarlos. Viendo la nómina de los equipos en ese grupo, por ejemplo, que tiene a Osvaldo, a Tevez, a Orión, un Racing que tiene jugadores de recorrido, ¿cree que el Cali se reforzó bien? Pienso que sí, sí, la verdad, como te digo, aquí los canteranos somos los que jugamos, más los de experiencia que vienen a aportar, entonces pienso que tenemos un grupo bien y esperemos aportarle mucho al Cali. Y ya para finalizar, Nicolás, ¿qué falta para que usted se afiance al equipo? Es decir, verlo en ese nivel que vimos ante el Málaga en ese partido importante de la Copa Euroamericana y otros partidos también de Ligas. Sí, la verdad, pienso que el semestre pasado fue un semestre de ganar experiencia, de estar viviendo el sueño, ya es un poquito más duro en acoplarme mejor y estar muy bien en el campo para poder ser titular.